No hay un poder con tus alunas, nada soñaré Cuando estuvieras más cercana Quisiera poderte enredar más Tantas cosas quisieras Sin poderte decir más De esa misma manera Tal vez esto pueda funcionar Y yo no me dejes de llorar Tal vez no me vayas y no dan Tus respuestas ¿Cómo así? ¿Cuándo te vas? ¿No te vas? Que de año no faltas la pinoza Con tu sitio a todo Y conmigo no hay mal Y el verano no pasará Te ves, no hiciste nada Pero ahora que estoy Nada puedo hacer Aunque pueda suceder Y ahora tus espaldas Llegarán En tu espaldas Por la unidad Nunca más regresar No volverás 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 Te ves, no volverás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!